Toda una vida es poco para un hombre La tierra me entregó un cuando y un donde Atrapado ahora en esta era insomne Quiero vivir más vidas que la que me corresponde Viajar a los paisajes que toda memoria esconde Verme al principio de los tiempos sin autoconciencia Homo sapiens cuya ciencia es la supervivencia Con la piel en carne viva mi paciencia Doma el fuego, madre tierra da la esencia que alimenta Luego habitar el Nilo antes de Jesucristo Ser escriba del antiguo Egipto Ver que existo y aún resisto junto a Keops mi faraón Saber que es dueño de los sueños que poseo y de mi razón Civilización en gracia como Grecia Sentir en vivo la pasión de Platón Cosmovisión desde el Parthenon su herencia Entre columnas corintias sus lecciones limpian mi conciencia Y son luz para el corazón, luz para la historia Luz como magnolias en Mongolia Sentirme un samurái con sed de gloria Defender mi imperio conquistando como único medio para hacer historia Mil vidas, quisiera vivirlas todas Una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo Ahora siento a la deriva Porque solo una época, porque solo una perspectiva Mil vidas, quisiera vivirlas todas Una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo Ahora siento a la deriva Porque solo una época, porque... Las olas del tiempo llegan al renacimiento Allí Leonardo me anticipa un nuevo invento Me siento junto a Copérnico en un mundo esférico y metálico Mientras la Inquisición sigue mis pasos sin aliento Viena 1700 Ciudad llena de cultura Palpo la hermosura de un lugar lejano Gozar al rozar a Mozart Verle tocar y acariciar la eternidad Entre sus notas de piano Sinfonía en armonía Querer vivir las vidas que no fueron mías No es absurdo Como entrar al palacio de un zar en San Petersburgo Y gritar revolución Para cambiar el mundo Y mientras cambia yo lo observo Pueblos invaden, pueblos, signos y derrotas Civilizaciones rotas Verme al lado de todo sentado Ser un chamán meditando iluminado Entre los prados de Dakota Y brota en mis manos magia La locura del hombre blanco Y la locura que contagia Si el futuro se presagia Mientras el sol desde su trono Vigila invicto El ser humano es solo un parpadeo De todo lo que ha visto Ven a chocar en las olas del tiempo Milenios que se funden en un solo momento Quiero vivir mil vidas Mil vidas Quisiera vivirlas todas Una sola es poco Y yo choco entre las olas del tiempo Ahora siento a la deriva ¿Por qué solo una época? ¿Por qué solo una perspectiva? Mil vidas Quisiera vivirlas todas Una sola es poco Y yo choco entre las olas del tiempo Ahora siento a la deriva ¿Por qué solo una época? ¿Por qué? Chicago, años 20 Visto cabardina Zapatos de charol Siento el descontrol Mirando en cada esquina La ley seca se impone Yo acudo a un cabaret Para olvidarme Que la mafia de Al Capone Se propone liquidarme Viajar a Woodstock Y desde el amanecer Yacer entregado al amor libre Y al placer Ver en concierto a Jimi Hendrix Yannick Joplin Y a Tim Harding Colocado del SD Este es mi jardín Mi camping Mi libertad sin fin Y allí me veo Buceo entre los prados De la historia y su fortuna Quiero escapar junto con esta pluma De un presente que me abruma Estar en la pupila De Neil Armstrong Al pisar la luna Ser un pantera negra Con mi puño en alto Pelo afro Sentarme con Rosa Parks Atrás en aquel auto Aprender de Crazy Lexi De Dick Kidd En sus primeras firmas Fin de los 70 Sur de Bronx No hay más enigmas Que el deseo De vivir más vidas Que una sola Madrid 83 Movida yo en la puerta Del Rocola Fumándome un pitillo absorto Pensando que el camino Que se para Cuna y cementerio Es corto Mil vidas Allí donde quise estar Y todo lo que quise ver Y todo lo que quise ver Fumándome un peli Gracias por ver el video.